¿Sabías que el castigo al que fue sometido Rudeus fue el máximo castigo, y para cualquiera de la raza Dorudia, ser tratado de esa forma se consideraría como la máxima humillación? Si no lo sabías te recomiendo quedarte en este video de curiosidades del capítulo 3 y 4 de Musoku Tensei. Antes de comenzar te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Hoy revisaremos el capítulo 3 y 4 del anime y haremos una comparación con la novela web, espero sea de su agrado. El capítulo empieza con la broma del apartamento de Coste Cero. Eso es excelente, es idéntico a la novela, ya que Rudeus fue capturado porque lo encontraron jugando con Bestia Santa, una criatura mágica adorada por la tribu de los Dorudia. Por esta razón fue inmediatamente encarcelado, después de todo, estaba ofendiendo a su dios. Además se dice que la Bestia Mágica Guardiana aparece cuando el mundo está a punto de enfrentar una gran batalla, y este es el que acompañará al siguiente héroe del mundo que traerá la salvación, que en este caso sería una de las hijas de Rudeus Greirat. Bueno, en general los hijos de Rudeus son los que salvarán el mundo, pero eso ya te lo cuentan en capítulos muy avanzados de la novela, y esto es mejor descrito casi al final. En fin hay mucho que decir, y no quiero espoilear tanto, aunque estos datos son correspondientes a lo que sería una tercera, cuarta o quinta temporada de Musoku, así que lo sabrían de aquí a varios años. Luego podemos ver el pueblo de los Dorudia, el cual es una especie que antes vivía en su propio mundo, pero luego de que los mundos se destruyeran fueron obligados a vivir en el mundo humano. Son una raza bestial con orejas de gato, o sea, Necomimis. Y estas orejas atraen a muchos cazadores de lo exótico, por lo cual su pueblo es constantemente atacado para obtener esclavas, las cuales son vendidas a gente de altos cargos, que pueden permitirse estos lujos. De hecho esto de la esclavización y venta se ve mucho en la serie, así que no es la primera vez que pasará. Los Dorudia son un pueblo que vive en la naturaleza y se alimentan de frutas y animales que ellos mismos cazan. Y viven en las cimas de los árboles, ya que en tiempo de lluvias el suelo se inunda haciendo que sea imposible vivir o construir casas al ras del suelo. Luego podemos ver a Rudeu ser desnudado y empapado en agua, y como ya expliqué, esto es la máxima humillación para un habitante de este lugar. Ya que los Dorudia odian estar desnudos, creo que porque les recuerda a sus orígenes animales, y como ellos no se consideran animales no quieren estar desnudos. Además más adelante veremos algo interesante, la muestra de máximo arrepentimiento. En la novela nos hablan del dogesa japonés, ya saben cuando algún japonés comete un gran error o alguno imperdonable, dependiendo del grado de disculpa que quiere manifestar, agacha la cabeza. A esta acción se le llama dogesa, y hay algunos que incluso estrellan la cabeza en el suelo, mostrando que están sumamente arrepentidos. ¿Y te preguntarás por qué estoy hablando de eso? Pues simple. Los Dorudia también tienen su máximo dogesa, y esto lo vemos casi al final del capítulo, cuando la chica esa que le tiraba agua todos los días, muestra su arrepentimiento, y se agacha con la panza levantada. Agacharse de manera indefensa con las patas levantadas como si fueses un perro ante su amo, es el máximo dogesa de la tribu de Dorudia. Bueno, explicado eso, sigamos con las curiosidades. Rudeus se queda encarcelado por varios días, bueno, semanas, y es que él podría escapar en cualquier momento, pero quería que sus amigos lo vinieran a salvar. La única razón por la que no lo hizo fue que no sabía que tan lejos estaba de la ciudad, ya que los Dorudia que lo habían traído, habían recorrido una gran distancia, una distancia desconocida para Rudeus, y aunque lograra escaparse, era un poco peligroso vivir solo unos días a la imperie. Imagínense que se escape y termine durmiendo en el bosque, esto lo pondría a merced de los ataques de las criaturas del bosque durante la noche. Por esta razón decidió esperar en su jaula de madera. Y es que Ruijerd y Eris están en la misión de perseguir y destruir la red de esclavitud, ya que a Ruijerd le agradan los niños y le molesta exageradamente los crímenes contra ellos. Por eso prioriza la captura de estos criminales y además piensa que Rudeus es un guerrero y que por eso estará bien. Por cierto, durante la estadía en la prisión de madera, Rudeus siempre recibió comida agradable y a veces hasta una ración doble, esto se debe a que felicitó a la cocinera y además a que Bestia Santa puede comunicarse con los habitantes de este pueblo y una de sus órdenes fue que le dieran buena comida. Finalmente los días pasan y llega un nuevo compañero de celda para Rudeus y se trata de Jisú. Un chico mono de la tribu de los Nuke, una raza demoníaca cuya apariencia es como un híbrido entre humano y mono, una raza que fue castigada por un dios antiguo y cuyo único sobreviviente fue Jisú. Y memorícense bien el rostro de este sujeto porque oculta demasiados secretos. No diré más, pero haré un vídeo hablando solo de ese personaje ya que está íntimamente relacionado con el dios humano. En fin, solo diré que cada vez que lo veo me enojo mucho. En general esta parte del anime está idéntica a la novela, lo único que cambia es el añadido de que en la novela Rudeus le pide su chaleco a Jisú y éste se lo da y además al final de esta aventura Jisú le regala su chaleco. Aquí hay una diferencia muy grande con la novela web, ya que en la novela web Eris y Rueger llegan a rescatar a Rudeus luego de acabar con la red criminal y justo Eris encuentra a Rudeus en una posición un poco extraña, ya que Jisú le estaba dando un masaje por la espalda y además como Rudeus está desnudo, se presta a una broma o malinterpretación muy grande. Esto no sucede en el anime, porque en el anime Rudeus se libera solo cuando surge la invasión al pueblo de Dorudia, invasión que en la novela no pasa. Y en la novela web tampoco sucede la escena de Rudeus enfrentándose a ese hombre de los traficantes. En fin, seguro fueron añadidos del manga y la novela ligera, muy buenos añadidos debo decir, ya que nos muestran una excelente pelea y en el anime una excelente animación. Una gran pelea en donde hasta Jisú y Bestia Mágica participan para ayudar a Rudeus y donde al final Rudeus derrota a este traficante. Finalmente vemos que Rudeus despierta y ve a Eris y Rueger, quienes vinieron por fin a liberarlo, como dije en la novela web no pasó así. Luego nos muestran la escena de la chica que le tiraba agua disculpándose y aquí les dejo un añadido. El líder de la aldea le dijo a la chica que evitara encontrarse con Rudeus de ahora en adelante, porque le había causado muchos problemas y no quería que mientras ellos permanezcan en la aldea él recuerde ese maltrato. Además en la novela ellos dicen que aceptarán cualquier castigo y como a Rudeus le habían dicho que esa chica se iba a casar pronto, pensó como broma hacer que le hagan NTR. Bueno solo una broma dentro de su mente, ya que al final no pidió nada como compensación. Finalmente el malentendido se arregla y Rudeus y su grupo son invitados a quedarse en la aldea el tiempo que quieran, básicamente les ofrecen alojamiento y comida gratis permanentemente. También quiero vivir ese hermoso sueño Don Poole. Pero el grupo decide quedarse en el lugar, solo por un tiempo, solo hasta que pase la temporada de lluvia, ya que no querían incomodar. O sea que se quedan porque la lluvia no los dejaría viajar tranquilos y cuando la lluvia pase se irán. Finalmente vemos la escena más cruel del capítulo. Eris al final del capítulo dice, espero poder ver a mi abuelo pronto para contarle todo lo que hemos vivido y nos muestran la escena de la ejecución de Sauros, el abuelo de Eris. Sauros es obligado por los nobles a asumir la responsabilidad por el desastre de la teletransportación. Y claramente eso es algo por lo que nadie debería ser juzgado, es como un desastre natural, pero la gente noble es especial y busca la manera de culpar a Sauros creando un complot en el cual él debe ser asesinado por sus propios intereses políticos. Aquí solo les digo que deben recordar a ese sujeto calvo llamado Darius, ya que es el primer ministro del reino de Asura y al igual que Gisú, oculta un gran secreto. Esto es muy cruel y cuando Eris se entera se siente completamente sola. Además cuando Gisú, ya verán la que se armará, aunque no creo que pase en esta temporada. Finalmente sus últimas palabras, o mejor dicho sus últimos pensamientos, son. Eris, donde quiera que te encuentres, espero que seas feliz. Y de este modo acaba el capítulo 3, así que vamos al capítulo 4. El capítulo empieza mostrándonos que la época de lluvia ha comenzado y vemos una escena donde Rudeus está espiando a Eris y a las hijas de Gisú en una clásica escena de anime japonés, Hechi. Y es que la relación de Eris y estas chicas Gato ha mejorado y ahora ellas son sus amigas. Y mientras hace eso, es descubierto por Bestia Santa y el padre de estas chicas. Este sujeto es incorregible. Y este le dice que no se atreva a tener pensamientos impuros con ella o si no tendrá que hacer justicia. Pero Rudeus se disculpa rápidamente, mostrándonos rápidamente el dogesa japonés. Aquí una curiosidad. En la novela al inicio este nos muestra la misma actitud, pero antes de que Rudeus se vaya del lugar, le dice que ahora que lo conoce mejor y sabe qué clase de persona es, podría aceptar entregarle a su hija siempre y cuando él prometa que se hará responsable. Un gran cambio de actitud que debía ser mencionado. Además Eris se encariña con estas dos chicas Gato, les enseña lenguaje humano y hasta entrena con ellas, eso mismo también es idéntico tanto en la novela como en el anime. Y aunque Minitona y Torcena son personajes que no son tan relevantes para la trama, sus hermanas mayores sí lo son, así que recuérdenlas. Luego ves Dorudia, se da cuenta que Eris tiene un anillo de la tribu Dorudia y se le ocurre que lo puede haber encontrado en algún lado, pero Eris le dice que le pertenece a Gislaine y allí se arma todo un gran problema. Ya que para los Dorudia Gislaine era considerada una bestia incomprensible y era una deshonra para su raza, tanto que hasta esperaba que estuviera muerta. Después Ge se lleva a su hija y Eris le da alcance para decirle todo lo que piensa y le dice que Gislaine es su maestra y que la respeta mucho. Y el problema es que la Gislaine que conocen los Dorudia es diferente a la Gislaine que conocieron Rudeus y Eris. Allí el capítulo nos da una gran lección de vida, diciéndonos que las personas cambian. Y en el caso de Gislaine ella maduró mucho después de ser echada de la aldea. Ge se habla con Rudeus y no puede creer todas las historias que le cuentan de Gislaine, tanto que ahora ella sabe magia y hasta matemáticas. Por cierto hay una mini trama que no se mostró aquí me parece que es única de la novela web. En la novela web la bestia mágica guardiana está aprisionada en el árbol sagrado y no puede salir de allí pero un extraño sujeto la libera todos los días para que vaya a encontrarse con Rudeus. Los habitantes vivían preocupados porque bestia mágica siempre se escapaba para verlo. Y al final llegan a un acuerdo donde Rudeus debía ir a reunirse con bestia mágica en un lugar pactado, todos los días de este modo al menos se sabría siempre el paradero de bestia mágica. Que por cierto al final se sabe que quien lo liberaba era Gisú, por eso les digo que tengan cuidado con él. Él sabe muchas cosas y es peligroso. En fin, también llega el punto en el que bestia mágica usa a uno de sus sirvientes de Dorudia como traductor para hablar con Rudeus y Rudeus le agradece por la comida. Luego Rudeus le dice a bestia mágica ¿Por qué no me liberaste antes cuando estaba encerrado? Y bestia mágica le explica que no sabe que hay de malo en eso ya que él siempre ha vivido encerrado en este lugar. En pocas palabras el perrito no sabe lo que es la libertad. Algo un poco triste y tenía que contarlo. Volviendo al anime nos muestran escenas de entrenamiento de Eris con Torcena, donde ésta poco a poco va mejorando. Finalmente dicen que la temporada de lluvia ya está acabando y Eris expresa que eso es bueno, ya que por fin podrá seguir con su viaje. Pero Torcena le dice que debería quedarse aquí para siempre, así podrían seguir siendo buenas amigas. Y Eris intenta decirle que no puede hacer eso, que tiene que volver a su hogar. Y esto desencadena una pelea entre ellas. Luego nos cambian de escena a una donde Rudeus está con bestia mágica, observando la figura de Ruihert, que creó usando su técnica de modelado, usando magia. Y en la novela nos dice que se venderán muy bien y que para venderle añadirá algunas propiedades especiales, diciendo que si posees una, ningún su parte atacará y hasta se volverán tus amigos. Y vemos la escena de Rudeus jugando con bestia mágica y la traductora, pero en ese momento llega la otra Necomimi para avisarles que Eris está peleando con Torcena. Finalmente la pelea de estas chicas es detenida y explican sus motivos que ya mencioné. Luego el padre de Torcena le cuenta la historia de Gislaine, diciendo que tal vez debió tratarla mejor e intentar criarla. Ya que él terminó entregándosela a un espadachín para que la sacara de la aldea. Y dice que ahora está arrepentido de eso. Luego Torcena va donde Eris y se disculpa, y podemos ver como Eris ha madurado bastante. Finalmente tienen que irse de la aldea, ya que la temporada de lluvias ha terminado. Si se fijan, Rudeus se la ha pasado solo durante todos estos meses, a diferencia de Eris que sí hizo amigos, en cambio Rudeus se la pasó jugando con ranas y con bestia mágica. Por cierto aprovecho para hacer un añadido de la novela que no se mostró aquí. Durante este periodo Rudeus se iba a entrenar al bosque y estaba practicando su magia de viento para volar y dar grandes saltos, ya que pensaba que no pudo escapar porque no sabía volar y que si supiera volar no habría tenido problemas para escapar de los Dorudia. Y en uno de sus entrenamientos no calculó bien el aterrizaje y terminó cayendo y lastimándose los huesos. Y aunque cayó sobre el agua del río, se había estrellado con varios árboles en el camino, lo que hizo que sus huesos se rompieran, así que lo primero que hizo fue intentar sanarse con magia de curación. Pero las criaturas del bosque se acercaron y lo rodearon, ya que fueron atraídos por su sangre, así que en ese momento Rudeus usó uno de sus hechizos de alto rango, con el cual terminó congelando todo el río y el rastro de hielo cubrió casi todo el bosque y a las criaturas cercanas que querían atacarlo. Esto se debe a que al ser época de lluvia, las aguas cubrían el bosque y esto causó terror en algunos Dorudia, ya que nunca habían sido testigos de semejante fenómeno. Semejante clase de poder y hechizos de tal magnitud solo eran mencionados en las leyendas y muchos dudaban que algo así realmente existiera. Y esto hizo que los Dorudia respetaran mucho más a Rudeus. Siguiendo con el anime, aparece Ruiger, que tanto en la novela como en el anime no se menciona que estuvo haciendo durante toda la temporada de lluvia, pero al final aparece diciéndonos que se la pasó hablando con Gustav, el líder de la aldea. Se la pasaron hablando de las historias del pasado y deben haber sido buenas historias porque Ruiger tiene como 500 años, así que tiene mucho que contar. Además de que se dedicó a formar parte de las fuerzas de defensa de la aldea. Y gracias a Ruiger no hubo ninguna baja esta temporada. Luego Rudeus se queda extrañado, ya que hasta Ruiger hizo un amigo y Rudeus ninguno. Luego el líder de la aldea se despide de Rudeus y le dice que siempre será bienvenido en la aldea. Finalmente en el anime veo otra escena que no vi en la novela web, la pelea entre Eris y Gess. Bueno más que pelea fue como un duelo a un solo espadazo. En donde Eris claramente perdió porque aún es un aprendiz, cosa que sería muy diferente si luchara con la Eris del futuro. Bueno, finalmente se despiden y se van. Y aquí es donde Gisú les da alcance. En la novela nos explican que Gisú negoció el carruaje que les entregaron para irse, ya que los Dorudia no son una tribu que exprese su agradecimiento dando objetos de valor. Y además Gisú se ha acercado a los demás compañeros de Rudeus en momentos en los que no se pudiera dar cuenta. Ya que de pronto Rudeus se da cuenta que Gisú es amigo de Eris y Ruijerd y esto le parece muy extraño. Además Gisú les pide acompañarlos, pero cuando Rudeus le ofrece unirse a Dedén, él lo rechaza diciendo que tiene malas experiencias con las parties o grupos. O sea que solo los acompañará. Luego Rudeus se da cuenta que este sujeto es muy bueno, ya que posee todo tipo de conocimientos, es muy buen cocinero y hasta sabe rutas por donde pueden ir sin enfrentarse a ningún monstruo. Además allí es cuando Gisú les cuenta que él era el que liberaba a Bestia Santa para que se encontrara con Rudeus. Lo que hace que Rudeus decidiera entregarlo a los Dorudia, pero gracias a Ruijerd terminan perdonándolo y finalmente no lo entregan. Mientras acampan, Eris le dice que es muy bueno cocinando y le pide que le enseñe a cocinar, pero Gisú se rehúsa. Diciendo que en el pasado le enseñó a cocinar a una chica y gracias a eso su grupo se disolvió. Eris quería aprender a cocinar para cocinarle cosas ricas a Rudeus, pero Gisú le dice a Eris. Tú eres una espadachina, lo único que tienes que hacer es blandir la espada hasta llegar a la perfección. Allí afuera hay muchos que darían lo que fuera por tener tu poder, por tener tus mismas habilidades con la espada. Por eso, no desperdicies tu talento. Luego el viaje continúa y durante este viaje Gisú les cuenta que él sabe hacer de todo, menos pelear y dijo que en el pasado era parte de un grupo de aventureros muy fuertes, pero que no sabían hacer nada más que luchar, así que él se encargaba de las demás cosas, como cocinar y vender los ítems. La historia que cuenta es que un día la mejor espadachina que tenían se enamoró de un miembro del grupo y aprendió a cocinar, y luego de eso dejó el grupo para casarse con ese chico. Además parece que Gisú fue parte del grupo de Paul Greirat y parece que esta historia se superpone a personajes como Paul, Zenith y Gislaine, pero la verdad es que parece que son datos del manga, porque en la novela web no nos lo explican. En fin, finalmente viajan a Milis y ese lugar se llama así en honor a la Santa Milis, de quien se dice que con un solo movimiento de su espada creó el camino que están recorriendo actualmente. Finalmente vamos a la última curiosidad. Durante su viaje se encuentran con una de las piedras de la plaza, conocido como el monumento a los siete grandes poderes mundiales. En el pasado, el sabio Laplace, durante la época de guerras, creó una piedra que mostraba a los siete individuos más poderosos existentes, según su juicio. Y esta piedra muestra los nombres de estos siete poderes mundiales. Además, cuando muere alguien del top 7, esta piedra se actualiza para mostrarnos siempre la información actualizada de cuáles son los siete nuevos poderes mundiales. Y al final de la novela, Rudeus se vuelve el número 7, el top 7 de los poderes mundiales. Para terminar, les dejo el top 7 actual de los luchadores más fuertes según la piedra. Top 1, Dios de las técnicas, Laplace. Top 2, Dios Dragón Orsted. Top 3, Dios de la pelea, Demonio Vadigadi. Top 4, Dios Demonio Laplace. Top 5, Dios de la muerte, Sinigami. Randolph Marianne. Top 6, Dios de la espada, Galfarion. Top 7, Dios del norte, Alexander Raibach. Y con esto termina el capítulo 4 y el análisis y curiosidades de estos capítulos. Me ha encantado hacer este video y me he dado cuenta de que conozco bastante de esta historia, mucho más de lo que creía. Voy a seguir trayendo contenido de Musoku Tensei hasta que finalmente pueda transmitirles todo lo que sé. Además de resúmenes de lo que pasa en la novela y espero contar con su apoyo. Sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y déjame tu like y comentario para el algoritmo. Recuerda que tengo más de un canal, así que sígueme en ambos. El primero es Jujouni-chan y el segundo es Jujouni-chan GX. No olvides dejar tu poderoso like y comenta. Ya que gracias a su apoyo es que puedo seguir trayendo este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales que dejaré en la descripción. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Jujouni-chan.